¿Qué es la sostenibilidad en el mundo? Es una realidad, pero esta conferencia que quiero compartir con ustedes no es desde el punto de vista conceptual y teórico, es desde el punto de vista real, como Argos y como hemos asumido ese compromiso con el ambiente en Argos a través de hacer concretos sostenibles, concretos durables, con enfoque social, con un enfoque económico y con un enfoque claramente de sostenibilidad. Los espero conectados a través de las redes, que nos sigan en la conferencia en el marco del recibo. Muchas gracias. Gracias.